Pero claro, usted siempre haría falta su presencia y que bueno, hoy nosotros desde aquí, su presencia suya y la de Tony Mesa, al igual que la del presidente del Comité Olímpico Dominicano, no hace sentir dominicano y realmente que salgan esas gallas. Porque de veras que como estamos muy lejos de allá, de la ciudad de Veracruz, lo que estamos viviendo nosotros aquí, ese parrocismo febril y inaldeciente, simple y llanamente tiene una sola explicación, que somos un organismo de cuerpo. Había que ver a Rosy Feli, cómo estaba hoy, cuando estábamos con Fito en la medalla, pero la Elisa Zinnini gritando con las manos cruzadas, o sea, no duele lo que nosotros estamos haciendo. Aquí lo he dicho, a ningún atleta yo quiero pedirle que haga lo imposible o lo que no se preparó. Simple y llanamente que acatemos la resolución Giuseppe y salgamos en esa misma pista. Rosy me dijo algo a mí, toda esta dinámica que hemos realizado, yo tengo hambre de serlo. Fito, usted nos ha dado una lesión hoy a todos, de que cuando se quiere se puede. Y nosotros que conocemos la disciplina del sable, es una gran hazaña la que usted ha hecho. Por demás, señor Mesa, en su condición de director técnico, y ya no de siquiera de condición de director técnico, sino miembro del Ejecutivo de la Federación de Grimas, porque usted ha sido uno de los primeros que formó esta federación, yo pienso que hasta aquí mérito cumplido. Nosotros esta noche guardamos la espada momentáneamente, pero sabemos que podemos dar más. Lo que hizo Elsa Mateo ayer con un solo pie, solamente nosotros sabemos. Le agradecemos a nuestro preparador físico y fisioterapeuta, que en ningún momento no ha abandonado. O sea, estas medallas, más que de República Dominicana, son de Dios, y nos pertenecen a todo. Quiero que sigamos con esa misma dinámica, señores. Hoy, al igual que ayer, nace una federación dominicana de esgrima diferente. Y yo vuelvo y reitero, le doy muchas gracias a Dios, puesto que no ha colocado en una posición, si se quiere, un poquito ventajosa. Veo a los atletas muy relajados, porque de veras que no es bueno empezar perdiendo, no es cómodo para nadie, y sobre todo en alma, que de una y otra forma nosotros somos favoritos. Salimos de aquí, volvemos juntos, y esa para mí es la mayor medalla, la disciplina. Y me imagino que es el postulado que usted ha querido de la Jefatura de Emisión, señor presidente. De manera que yo me siento muy orgulloso de cada uno de ustedes. No voy a decir de nuestra eterna Violeta, que podemos decir nosotros de Violeta, que ha roto al extremo tal de que la califican como un experimento genético, porque lo que Violeta ha hecho, simple y llenamente lo hace ella. Y yo hasta aquí creo que mérito cumplido. Ahora bien, nosotros aquí no vinimos por medalla de bronce ni de plata. Nosotros vinimos por lo que a nosotros nos pertenece, oro, porque por ello hemos trabajado mucho. Y yo quiero agradecer públicamente al prestigioso Grupo Creso, que no ha dado la oportunidad a nosotros de trascender en nuestras fronteras. Y hasta aquí yo creo que misión cumplida, lo propio para el Ministerio de Deporte y qué no decir de nuestro Comité Olímpico Dominicano, que ha dado un pase de avance. Y yo creo y quiero que ustedes piensen lo siguiente. Esto es un evento que se ve cada cuatro años. Lo mismo que dije ayer, si hoy doblamos los esfuerzos, mañana hay que triplicarlo. Insisto, esta reunión que la estamos celebrando todos los días a las 10 de la noche, la vamos a hacer temprano, precisamente porque yo quiero que mañana son los eventos de nosotros. Independientemente de lo que pase, mañana analizaremos las cosas positivas y las negativas. Pero como la buena no se corrige, hoy estamos de júbilo y hoy estamos de fiesta. Ahora bien, apelemos a la cordura. Y vuelvo y reitero, la responsabilidad de que todo lo que nosotros tenemos y toda esa energía, mañana es que hay que demostrarla. Yo le dejo el escenario a nuestro director técnico, a nuestro jefe de misión, para que ellos si quieren hacer alguna observación en esa dirección, y luego concluimos con la oración.